Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas del tiempo Para poder detenerme a cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo de nuevo, hacerte el amor En tus ojos he encontrado todo ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía como decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía como decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Te amo Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Que necesites para vivir mis besos 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 Gracias.